Buenas noches, estimados estudiantes de los carreros de negocios y de contabilidad de la Universidad de Latinoamérica. Ustedes saben que hoy día la enseñanza, el proceso de aprendizaje y enseñanza, ya no es solamente aquello de los libros y la clase, sino que de vez en cuando es bueno, es saludable, es muy sano agregarle una pizca en realidad, una pizca de lo que pasa realmente, digámosle así, en buen sentido de la palabra, en la calle. Para nosotros esta noche nos da mucho gusto poder permitir este pequeño espacio de reflexión, al final de cuentas lo va a hacer, ya ustedes los conocen a ellos, ¿verdad?, porque se han hecho tan famosos en el país a través de un emprendimiento que un día iniciar, y por qué no cualquiera de nosotros un día podría iniciar, simplemente habrá que tener algunos ingredientes como ganas, deseos, luchas, superación, ellos se los van a contar ahora. ¿Cómo les ha ido mucho más, mucho mejor de lo que esperaban? El éxito les ha llegado muy rápido, y eso también hay que administrarlo, éxito. También hay que buscar cómo lidiar con eso, también hay que buscar renacimiento, también hay que lidiar con costos, porque ellos han aprendido costos, más de lo que saben en la universidad. Pues ustedes, ¿cómo sabían que ellos son egresados de nuestra universidad? Lo hacen de más entonces para, de vez en cuando, estar estudiando que se vayan a dar una vuelta por acá. Yo les repito, espero que esta actividad les deje algún beneficio a ustedes, alguna reflexión, alguna idea, y luego con el profesor Luzvaldo y más tardito el grupo que viene con Jorge, puedan destacarle algún provecho a la clase, compartir algún video. Más luego, para que ellos terminen de hacer su presentación, ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran, pero no se lo adoban, tengan confianza, imagínense. Vean que ellos están jóvenes todavía porque no hacen muchos egresados. De manera que, total, que el ambiente se abribe sobre ellos. Más que aconsejamos el rato con ustedes y a mí. Muchas gracias. Ustedes se presentan. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Mi nombre es Enrique Artiñano, yo soy uno de los fundadores de Los Paleteros, junto con Daniel y Edgar, que es nuestro otro socio. A él no le invitan porque no salió de la latina, entonces somos solo nosotros. Es mentira. La idea es contarles un poquito de la historia de Los Paleteros, qué hemos hecho hasta ahora, dónde estamos y para dónde vamos. La presentación es corta, pero si tienen preguntas, cualquier cosa que quieran preguntar o que quieran saber, estamos aquí para contestarles. Les trajimos un helado a todos, viene de camino, entonces si se esperan al final, les podemos repartir un helado. Ojalá hagan preguntas para que se lo ganen, pero igual hay un helado para todos. Bueno, ¿cómo nacieron Los Paleteros? Como ya lo dijeron, nosotros salimos de la U, Daniel fue compañero mío aquí en la Universidad Latina, en el campus de Heredia, hace más o menos 12 años que nos graduamos de maestría en administración. Nos conocíamos desde antes, desde el barrio, porque éramos vecinos, lo conozco de toda la vida, a Daniel y a nuestro otro socio Edgar, también lo conocemos, somos amigos desde hace muchísimo tiempo. Siempre los tres, tal vez, hemos querido o habíamos querido tener un negocio. Yo había trabajado 15 años antes en empresas multinacionales como Procter & Gamble, Walmart y otras. Daniel sí había sido un emprendedor casi que toda la vida, había trabajado para él mismo en su propio negocio. Y lo último que estaba haciendo era, bueno, que sigue haciendo en este momento también, es diseño de páginas web, él es diseñador y hace muchísimas cosas en él solo, él tiene su propia empresa. Y Edgar, que es especialista en servicio al cliente y también trabaja para una compañía multinacional, los tres siempre habíamos querido dejar de trabajar para patronos, tener en nuestra propia empresa y así fue como surgió Los Paleteros. Esto es un poquito de la línea del tiempo de cómo nace nuestra empresa. Básicamente, a Daniel, bueno, éramos amigos todavía, pero llevaba como tres años tal vez de no verlo y un día me lo encontré en un bar y le dije, May, hagamos un negocio, estoy harto de mi trabajo. Eso fue básicamente lo que le dije. O no quiero trabajar más en Walmart, que era donde yo trabajaba. Y le dije, tengo estas tres ideas de negocios. Y le presenté tres ideas. Una de las ideas era la de los helados. Daniel me dijo, estoy hablando con Edgar también de hacer un negocio, reunámonos los tres y a ver qué sale. Entre las tres ideas, Daniel y Edgar escogieron los helados. Para mí los helados era la última idea de las tres que yo quería hacer porque pensaba que era muy complicado hacer un negocio de comidas con lácteos, competir contra dos pinos, etc. Era algo que yo veía factible porque sabía que se podía hacer y sabía que era una buena idea, pero de las tres era la que yo creía que era más difícil de ejecutar. Pero Daniel y Edgar fue la que más le gustó y nos decidimos por ese, nos lanzamos 100% a tratar de desarrollar y eso fue lo que tratamos de hacer. La primera reunión la tuvimos en mayo del 2015. Esa fue cuando yo me encontré a Daniel y me dijo, reunámonos con Edgar, nos reunimos el jueves. Como que inmediatamente los dos nos decidimos, hagamos el negocio, hablamos con Edgar y entre los tres se formó como una química de que queríamos hacer esto. La primera reunión la tuvimos en mayo del 2015 y en junio, un mes después, ya teníamos hecha la sociedad, que es el primer paso para formar la empresa, para formarla o hacerla formalmente. Entonces básicamente ya teníamos la sociedad, ya éramos socios en papel, ya tuvimos que poner algo de dinero y invertir algo, entonces ya estábamos 100% comprometidos con la idea de hacer el negocio y de empezarlo. En julio, bueno, entre junio y julio, entre junio y julio, lo que hicimos fue investigar cuáles eran las máquinas de helados que necesitábamos para hacer las paletas que queríamos hacer. Duramos como tres semanas en investigación, más o menos, viendo todos los proveedores en todo lado, vimos en Asia, en Estados Unidos, en Sudamérica, vimos cuáles eran los proveedores para hacer estos helados y nos decidimos por el proveedor y por la máquina que queríamos comprar para empezar. Básicamente lo que hicimos al principio, como no sabíamos si nos iba a ir bien o mal, compramos un kit de aprendiz, digamos, de hacer paletas, que era el equipo más barato que podíamos comprar para poder hacer paletas comerciales, digamos. Compramos una maquinita chiquitita que hacía 100 helados la hora y eso fue lo que hicimos. Básicamente invertimos como 3 mil dólares cada hora, eso fue lo que pusimos para empezar. No hemos puesto más plata de entonces, eso fue todo lo demás lo ha puesto la empresa. Empezamos con esa maquinita. Duró como un mes y medio o dos meses sin llegar y cuando llegó la pusimos en la sala de la casa de Daniel, quitamos la mesa del comedor. Daniel estaba soltero en ese momento, ya se casó, entonces no tenía problemas con la esposa. Quitamos la mesa del comedor de la casa de él, movimos las sillas, movimos los sillones y montamos una fabricita pequeña de helados en la sala de Daniel. Como Daniel trabaja de la casa, él se quedaba todo el día haciendo helados de todos los sabores que ustedes se imaginen, haciendo helados en la casa todo el día. Yo trabajaba muy cerca de la casa de Daniel, entonces a mediodía me iba a probar los helados que Daniel había hecho en la mañana y me devolvía como con 15 helados que se los daba a todos mis compañeros del trabajo y me decían si estaban ricos o si estaban feos. Entonces, básicamente así fue como empezó. Entre julio y septiembre, cuando llegó, mientras llegaba la máquina, nosotros también pensamos en cuáles eran los helados que más le íbamos a gustar a los ticos. Nos enfocamos en tratar de tropicalizar los helados para que fuera algo agradable, paladar y diferente a lo que había. Y ahí, en ese mes y medio, pensamos en la chuchileta que es el helado que es el más famoso de los que tenemos. Entonces, eso fue algo que conceptualizamos en la cabeza de nosotros mucho antes de que vinieran las máquinas. Entonces, yo creo que es muy importante porque nosotros, a pesar de que tuvimos dos meses ahí básicamente esperando que llegara la máquina porque es una máquina que tenían que hacer y después mandarla por barco que dura un montón de tiempo, no nos quedamos de brazos cruzados y simplemente en la cabeza de nosotros nos estuvimos imaginando qué era lo que queríamos, qué era lo que queríamos lograr y cuáles eran los helados que más le iban a gustar a los ticos. Y por eso fue que se nos ocurrió el helado de la chuchileta. Bueno, en septiembre, cuando llegó la máquina, uno de los primeros tres helados que hicimos fue la chuchileta. Hicimos otros helados que eran horribles. Hicimos uno de limón con sandía que nosotros queríamos que iba a ser delicioso pero nos quedó feísimo. Hicimos uno de Sprite con gomitas que habíamos visto en internet también que se ve chivísima porque es un helado transparente con puntos de colores pero era un helado espantoso también. Y hicimos la chuchileta que ese fue, digamos, de los tres helados que hicimos el primer día el más rico. Al principio era horrible porque era un tuco de hielo con un poquito de leche condensada adentro que no tenía leche y pinito por fuera pero lo probamos y sentimos que tenía potencial. Entonces Daniel es súper perfeccionista y pasó dos meses o tres meses a hacerle chuchiletas todos los días hasta que nos quedó perfecta para nosotros o suficientemente buena para intentar venderla. En septiembre, entre septiembre y octubre hicimos la primera venta. Básicamente fue los vecinos de Daniel que se enteraron de que estábamos haciendo helados y la muchacha que trabajaba en la casa de Daniel se había llevado ahí para que la gente probara en el barrio y a la gente le gustaron los helados y llegaban a tocarle la puerta de la casa de Daniel y nos compraron los helados con 500 colores. Yo no creo, creo, algo así. Esos fueron los primeros helados que vendimos. Estamos súper orgullosos porque ya ni siquiera teníamos una fábrica y una producción y ya había gente que quería comprar nuestros helados. En noviembre terminamos el fin de desarrollo de las recetas. Nosotros al principio queríamos salir con cinco sabores, nos enfocamos en cinco sabores y entre los tres escogimos cuáles eran los cinco sabores que queríamos sacar. Uno era la chuchileta y había cuatro sabores adicionales. Nos asesoramos con tecnólogos de alimentos y con gente experta en la materia para que nos ayudara a hacer el helado a la textura que nosotros queríamos y que nos saliera perfecto. Duramos como tres o cuatro meses en desarrollo de recetas y en noviembre, más o menos a mediados de noviembre, ya terminamos. Terminamos el desarrollo, nos sentíamos suficientemente cómodos con los cinco sabores de los helados que teníamos. Y ahí fue cuando nos animamos a hacer la primera venta. Fuimos a un lugar que se llama Comedores Industriales. Ellos hacen, son comedores institucionales. Entonces, por ejemplo, en Procter & Gamble son los que se encargan del comedor y en Walmart, que era donde yo trabajaba, se encargan del comedor de Walmart. Entonces, yo sabía que existía esa empresa y yo pensé que ese era un muy buen lugar como para saber si el helado iba a tener aceptación o no. Y ellos, bueno, Daniel fue a hacer la venta y yo no pude ir y probaron nuestros helados y les encantaron. Y al día siguiente, o como a la semana, estábamos vendiendo en el comedor de Intel. Ese fue, ese fue nuestro, el primer lugar a donde vendimos. Básicamente, lo que hicimos fue montamos un mini stand, llevamos helados de todos los sabores, los partimos en cuadritos y se los regalábamos a la gente para que probara. Teníamos un congelador a la par donde la gente los podía comprar y ese día vendíamos un montón y estábamos súper emocionados. Me acuerdo perfectamente de esa primera venta porque fue, o sea, nos fue mucho mejor de lo que esperábamos ahí en esa primera venta y comedores industriales inmediatamente de, de, después de Intel nos metió en otros tres comedores o cuatro comedores que también tenían entonces ya nuestra empresa empezó a vender, bueno, en ese momento vendíamos como 400 helados a la semana, o 400 helados al mes que para nosotros era un montón, mucho más de lo que esperábamos pero todavía era, era una cantidad bastante pequeña. la primera red social que abrimos fue Instagram y ahí fue donde nosotros empezamos a postear fotos de nuestros helados y de gente comiendo helados y la gente empezó a postear fotos de ellos comiéndose los helados de nosotros que a nosotros fue, fue algo que la gente empezó a hacer no fue algo que nosotros queríamos que pasara pero así fue como nos conocimos o nos dimos a conocer y en diciembre sí, como a finales de diciembre nos acordamos que la primera persona posteó un helado de nosotros en Facebook y ahí fue donde nos empezamos a conocer más masivo. Instagram era algo más pequeño donde teníamos yo no sé como 100 seguidores o una cosa así y ya a partir de diciembre la gente estaba comiéndose las chuchiletas y posteándolas en Facebook y la gente empezó a decir a dónde se consigue ese helado qué rico se ve y un montón de cosas entonces empezó a crear una campaña expectativa automática no fue algo que nosotros planeamos pero la gente estaba persiguiendo nuestros helados y sólo se podían conseguir en el comedor de Intel y en otros dos comedores y la gente como que se empezó a volver loca por conseguir los helados que era algo que nosotros no esperábamos nos esperamos como tres meses más o menos para abrir Facebook no sabíamos qué iba a pasar yo quería abrirlo mucho antes en la red social para darnos a conocer pero en realidad no estábamos listos para manejar lo que pasó fue Daniel que decidió que no lo abriéramos todavía para llevar la cosa un poquito más más tranquilo y poder manejar y atender a la gente como se merecía por eso fue que no lo abrimos que no lo abrimos inmediatamente Diego bueno ese fue el primer helado que hicimos básicamente mientras llegaba la máquina que compramos que fue ese periodo de dos meses yo me compré una maquinita en una tienda china que ni me acuerdo dónde es y que hacía estas tres paletas uno la metía en el congelador y duraba como dos días congelando y esa fue la primer paleta la primer paleta que hicimos estaba deliciosa en ese momento este Daniel en la casa de él en la sala esa fue la primera vez que sacamos que logramos sacar el molde de las paletas enteros sin que se nos quebrara una paleta entonces él estaba solo pero nos mandó una foto nosotros al chat al chat de whatsapp saqué el molde entero que eran 26 paletas sin quebrarse eso para nosotros era increíble porque no lo habíamos podido hacer en 100 veces que habíamos tratado esa paleta es de chocolate pero era horrible era un tuco de hielo que sabía espantoso pero bueno habíamos hecho un gran logro de lograr que las paletas salieran del molde sin que se quebraran que no lo habíamos podido hacer en un montón de tiempo ya desde ahí ya empezamos a sacar moldes enteros y ahí fue donde empezamos a perfeccionar la receta un poquito más mire seguir bueno como como les contaba mucho Enrique ya casi se acaba de la conferencia yo no he hablado pero bueno al principio como dijo él no sabíamos absolutamente nada de hacer helados y teníamos una misión y una visión bien clara queríamos hacer la paleta más rica del mundo pero como hace uno lo mejor del mundo si no sabe hacerlo entonces lo que hicimos fue invertir nuestro tiempo y un poquito de capital en asesoría de investigación y desarrollo y ahí pasamos tres o cuatro meses mientras todavía lo hacemos mientras la máquina estaba en mi casa al principio con un tecnólogo en alimentos que se metía a mi casa el fin de semana y hacíamos pruebas y pruebas y pruebas nos reuníamos con un montón de proveedores de materias primas para helados y para lácteos y empezamos a hacer muchísimas pruebas con un montón de cosas para ir mejorando y desarrollando un producto que fuera propio y al mismo tiempo que fuera algo que realmente fuera fuera delicioso no porque uno hace una paleta que se ve bonita ya uno puede decir que es deliciosa yo creo que es importante que en cualquier negocio que vayan a hacer que realmente inviertan asesoría es muy importante uno aunque a veces a uno le sabe rico puede que sea mentira y necesita realmente que la gente le diga la verdad y alguien que sepa lo que está haciendo que le enseñe a uno y que le ayude a mejorar bueno ahora vamos a hablarles un poquito de lo que ha sido promoción nosotros creemos que no hemos hecho promoción sino que nuestro crecimiento ha sido prácticamente orgánico todo y aquí les vamos a contar un poquito de cómo ha sido y cómo lo hemos visto ahora en nuestra perspectiva primero que todo no hemos gastado un 5 en promoción ni en publicidad en redes sociales todo ha sido orgánico y algo que pasó bueno parte del léxico que tuvimos nosotros fue que los medios de publicidad se interesaron mucho por nuestra historia la historia esta que les venimos a contar a ustedes ahorita tres amigos que empezaron un negocio que salieron al mercado con un producto innovador y bueno y lo que hicimos fue aprender a contar la historia e ir a un montón de medios de publicidad a contar la historia y eso generó muchísima atracción que se convirtió en muchos likes en redes sociales que terminó haciendo que el producto fuera muy popular hemos hecho como 40 entrevistas y conferencias desde marzo más o menos que hicimos la primera por ahí en canal 7 o no sé por dónde y eso nos ha generado gran parte del éxito que tenemos hasta hoy aquí estamos en canal 7 esto fue en las noticias de la mañana como a las 7 de la mañana me acuerdo que Enrique y yo estábamos no sé si puedo decirlo cagados literalmente y yo no quería hablar entonces yo le dije ma yo me voy a comer una paleta en tele y usted hable y literal nos sentamos y empezamos a hablar y bueno y la paleta y yo la saqué y me la empecé a comer y obviamente muchísima gente ese día subimos como 10 mil likes en Facebook solo por por ir ahí a pegar hueco en canal 7 después Kikín se fue Enrique se fue corriendo a Buendía y le regaló a los muchachos de Buendía y por ahí salió Viviana salió la carota de Viviana comiéndose la paleta y también ese tipo de cosas nos ha dado muchísima muchísima atracción aquí está el primer el primer mes de likes desde que abrimos Facebook y bueno fue una locura el primer mes como lo que crecimos ya hoy estamos 6-7 meses desde que abrimos estamos llegando a los 105 mil pero en ese mes gracias a todas esas cosas de medios subimos 42 mil o logramos subir a 42 mil likes gran parte de la razón como dijo él al principio que no quisimos abrir redes sociales al principio especialmente Facebook fueron dos una que cuando nosotros empezamos que es algo importante sacar permisos en este país es un dolor de cabeza patentes permisos de salud todas esas cosas es una burocracia horrible duramos muchísimos meses desde un principio ya habíamos arrancado ya teníamos producto en la calle y todavía no teníamos la patente entonces estábamos como escondidos de hecho cuando nos llamó canal 7 nosotros no queríamos ir tuvimos que negociar con ella dos semanas y exclusividad y no sé qué para que nos diera chance de tener todo en orden antes de salir a dar la cara fue gran gran parte de la razón pero había que seguir adelante entonces ahí había que jugársela como pudiéramos pero bueno esto fue lo que pasó que la gente se enamoró de la foto de la chuchileta y de otras paletas y cada vez que una persona sube una foto a Facebook o a Instagram y todos los amigos se dan cuenta y la conocen de aquí ninguna de estas fotos la hemos tomado nosotros todo ha sido y hay miles más en redes sociales y en internet y esto es parte de lo que nos ha generado también tanta fama la chuchileta bueno ¿qué pasó? que nos hicimos famosos pero teníamos una maquinita ¿verdad? para empezar sí bueno entonces teníamos 40 mil fans en Facebook y bueno toda esa gente tiene un montón de amigos que le cuentan ¿verdad? entonces eran como 100 mil personas que querían nuestros helados pero nosotros solo estábamos haciendo 8 mil helados al mes ¿verdad? entonces era un montón de gente queriendo chuchiletas y nosotros solo podíamos complacer a muy poquitos y los vendíamos como en tres lugares en ese momento que eran un supermercado pequeño en un oficentro y una soda en Heredia y ya básicamente entonces la gente podía ir ahí y llegaba se hacía fila en esos lugares para comprar los helados y solo había 100 entonces cuando se gastaban 100 ya todos los demás que entraran se ponían bravos porque llegaron a comprar helados y no había entonces eso fue un problema que tuvimos la capacidad de producción no esperábamos no esperábamos que la gente quisiera tanto nuestros helados y nosotros no estábamos listos para abastecer como se dieron cuenta al principio duramos tres meses o dos meses y medio en traer la máquina y nos tuvimos que esperar otros dos meses y medio en traer el equipo el equipo siguiente la siguiente generación que hacía como 100 mil helados en esos dos meses y medio más o menos era un montón de gente en Facebook brava quejándose de que no encontraba los helados y por eso mucho ring ring y nada de helados esta es una foto que subió ¿cómo se llama él? Cheche o Coche ¿cómo se llama? Coche 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 sí bueno este este mae fue a a uno de los lugares donde nosotros vendíamos que teníamos que tenía el congelador y obviamente no había no había helados porque llegó como media hora tarde entonces puso esa foto esa foto en Facebook y tuvo yo me acuerdo que tuvo como 4 mil likes en una hora a mí me pareció impresionante pero de ahí todo el mundo decía ah sí estos maes no tienen helados y nosotros estábamos haciendo helados nos dormíamos a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana haciendo helados entonces la gente empezó a hacer memes ese dice esperando la chuchileta y se hizo se hizo de piedra la huelga de los cop de los coperos también de que los coperos se quejan de que ya no haya más chuchileta y básicamente eso fue nos tuvimos que tuvimos que aguantar como 4 meses o 5 meses de gente quejándose de que no había chuchiletas y nosotros nos dormíamos o sea trabajamos todo el día sin parar haciendo helados pero solo podíamos hacer 100 y querían y eran miles de personas que querían los helados entonces tuvimos que aguantar críticas y quejas de la gente pero bueno tratando de manejarlo lo mejor posible y tratando de que fuera como una como una campaña expectativa como la gente no la conseguía el que si la conseguía inmediatamente se tomaba la foto para bajar de que ya consiguió de que ya consiguió los helados y todos los otros amigos antojados diciendo que no existe o que donde la consiguió o que entonces lo que lo que pasaba era la persona que descubría donde estaba la fábrica iba una vez se comía una paleta le contaba a los amigos y después los amigos lo mandaban como por 20 y ya le teníamos que decir que no podíamos porque se las teníamos que entregar al mini super de la oficina de ultrapark que era donde las vendíamos compramos esa máquina y también inmediatamente a los dos meses no dio abasto y ya compramos una máquina que puede ser un montón de paletas y ahora lo que queremos es abrir nuestras propias tiendas y ya estar abastecidos con esa máquina ¿ok? ¿qué es lo que sigue para los paleteros? bueno número uno estamos abriendo tiendas en este momento tenemos dos tiendas una aquí cerquita en Barrio Escalante y otra en Multiplazas Cazún que la abrimos ahora la abrimos a principios de septiembre y queremos abrir como 10 tiendas en total de aquí a final de año todo ese crecimiento son dolores de cabeza en aumento de personal nosotros trabajamos en una bodega como de 150 metros cuadrados a donde ya no cabemos ahí no caben ni los helados en el congelador que tenemos y no cabe la gente entonces estamos invirtiendo en una fábrica en una fábrica nueva que va a estar lista más o menos en noviembre y ahí vamos a tener capacidad para meter la gente que nosotros queramos y para hacer los helados que nos dé la gana no creo que se nos acabe o sea no creo que ya no podamos dar abasto con las máquinas que tenemos cuando estemos en la oficina nueva y queremos queremos abrir como 10 puntos de venta de aquí a final de año y el próximo año muchísimos muchísimos más y crecer lo más lo más que podamos con ese plan de crecimiento con nuestras con nuestras propias tiendas no sé si quieren listo y ya esa es nuestra presentación esa es la historia eso es lo que nos ha pasado y aquí es a donde estamos ahora en este momento no sé si tienen preguntas o comentarios ahí están las chucheletas de hecho las tiendas que tenemos en este momento son en franquicia entonces nosotros no somos los dueños de las tiendas simplemente les dejamos los helados les permitimos el uso del nombre comercial de los paleteros y ellos la tienen que administrar bajo nuestras reglas pero si somos franquicias queremos abrir como 80 franquicias en total es lo que le cae en Costa Rica según los estudios que hicimos entonces el plan es llegar a tener como 80 tiendas en todo el país ese es nuestro plan obviamente de aquí a varios años no no hay miedo bueno dice que quieren expandirse y crecer mucho más pero digamos los control que van creciendo van a quieren como hacer algo más o menos a dos pinos obviamente es todo diferente pero digo con crear diferentes lados diferentes productos como no solo paletas o si no otros cinco diferentes si queremos hacer un montón bueno tenemos muchísimas ideas el problema es que las ideas no son tan fáciles de poner en práctica pero si queremos hacer otros productos que no necesariamente sean paletas y si queremos tener una fábrica gigante nosotros tenemos sueños grandísimos de crecer montones y de tener algo bastante grande pero tenemos que ir paso a paso hay paletas para los que pregunto va a tener que gritar una pregunta si mejor los incendientes que utilizan las paletas son un tipo de ejercicio hasta atrás por decirlo si en un posto tradicional hay una paleta la primera pregunta significa ¿saben cuál es la utilidad de una paleta una especie de un poco bueno Enrique es el de el administrador especial en finanzas yo soy el director creativo de la empresa pero bueno tengo una maestría en finanzas de aquí así no sé si eso si eso ayudará pero bueno nosotros como dije al principio queríamos hacer la mejor paleta del mundo y desde un principio lo que hicimos fue hacer la paleta sin importar lo que costara queríamos hacer algo delicioso y una vez que vos empiezas a trabajar a escala las cosas empiezan a tener más sentido que cuando haces una sola paleta pero sí tenemos exacto el costo por paleta el costo por ingrediente y la utilidad que nos deja bien exacta no sé si Enrique quiere no eso fue desde que empezamos a hacer pruebas nosotros ya teníamos un modelito en Excel donde sabíamos exactamente el costo de la materia prima ahora que tenemos una fábrica un poco más grande y gastos variables que cambian todos los meses el costo varía un poquito y trabajamos con esa desviación pero sí todos los meses yo sé cuánto nos costó las paletas que hicimos el mes anterior y debería estar muy en línea con el costo que ya sabemos que tenemos pero sí lo trabajamos buena pregunta yo creo que eso nunca se pierde todos los días entra competencia y hay factores de riesgo que uno lo que tiene es aprender a manejar el estrés yo creo que de eso que hablas no es tanto miedo sino es estrés lo que genera en uno y uno tiene que aprender a manejarlo para no tomar decisiones que puedan ser más bien perjudicar la empresa cuando uno toma decisiones por miedo normalmente no son las decisiones correctas entonces es aprender saber que si uno está estresado tal vez no es el mejor momento para sentarse y tomar decisiones importantes y hay que estar con la cabeza tranquila por ejemplo Enrique por miedo de que las cosas no salieran bien en la empresa lo que hizo fue que renunció a su trabajo y se metió de lleno a la empresa no al revés de como usted lo está pensando que por miedo no se salía de la empresa todo lo contrario él quería que que los paleteros salieran adelante entonces dejó su trabajo para dedicarse de 100% al negocio Sí, sí Perdón Sí Bueno nuestro caso número uno tener claro o tener presente que la chuchileta es una marca no es el nombre de la paleta ni el nombre de un sabor nosotros lo usamos como el nombre del sabor de esa paleta pero al ser una marca nos da control en el mercado de lo que se puede y no se puede hacer entonces las marcas en teoría no pueden usar el nombre chuchileta o cualquier cosa que se le parezca para promover sus productos Sí, no, de fijo nos genera un montón de cosas que son buenas la competencia es buena nos obliga a estar más atentos nos obliga a que las paletas que hacemos salgan siempre bien nos obliga a pensar en innovar a futuro también para que cuando todas las compañías de helados tengan su sabor a chuchil nosotros ya estar saliendo con algo nuevo y seguirnos dando Tómame ¿Ustedes en el principio bueno quiero ser con tu intención profesor de helados artesanales el helado artesanal quiere decir que es hecho en una pequeña cantidad para cierta cantidad de gente pero ahora ustedes ya están creciendo entonces ya no va a ser artesanal o sea quiero Sí, bueno la palabra definir artesanal no sé exactamente qué significa nosotros los helados los hacíamos a mano al principio y todavía mucho del componente de nosotros nuestra fábrica no es 100% automatizada digamos como la dos pinos entonces muchísimo sí se hace con cariño con amor y artesanalmente digamos hay mucho mucho manual entonces para para mí siempre vamos a hacer o siempre nuestro siempre podemos llevar el nombre el nombre artesanal aunque no no esté muy bien definido qué es qué es artesanal simplemente lo hacemos con cuidado con los mejores ingredientes tratamos de hacer alianzas con pequeños productores también y entre todos nos tratamos nos tratamos de ayudar el financiamiento el financiamiento esto ha sido de nosotros de nosotros 100% nosotros pusimos esa inversión y tal vez tal vez volvimos a poner plata una vez al principio pero fue fue básicamente eso es importante nosotros nunca nada de los helados ha ido a la bolsa nosotros todo ha ido directamente otra vez otra vez a la empresa y hemos tratado de financiarnos vendiendo helados por adelantado con las franquicias nos estamos financiando ahora el crecimiento y la expansión en la planta nueva y utilizando diferentes mecanismos no yendo a pedir a un préstamo al banco que todavía no hemos tenido que hacerlo o no lo hemos hecho gracias gracias alguna otra pregunta bueno muchas gracias entonces estamos para servirles en lo que necesiten gracias 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 gracias